Había un abenso en un mundo mágico lleno de color, una persona especial que siempre había luchado contra las adversidades de la vida. A pesar de que el mundo parecía estar en su contra, esta persona encontró la fuerza para seguir adelante y levantarse una y otra vez. Esto parecía querer tumbarla. Esta persona se llamaba Lura y desde pequeña había tenido que enfrentarse a duras pruebas. Pero Lura nunca perdió la fe y la esperanza. Siempre mantuvo fe en su corazón, desde que un día las cosas mejorarían. A lo largo de los años aprendió a encontrar la belleza en medio de la oscuridad, a encontrar en medio de la tormenta a pesar de los malos momentos. Lura nunca perdió la fe en sí misma, siempre mantuvo la cabeza en alto y siguió adelante. Y un día, después de tanto luchar, de tanto llorar, Lura encontró su lugar en el mundo. Descubrió que era capaz de alcanzar sus sueños y de hacer realidad todo lo que había creado. El mundo era un lugar lleno de oportunidades para aquellos que se atreven a soñar. Esta historia va para Lura y todos los triunfos pequeños que ha logrado a lo largo de su vida. Por esa sonrisa que nunca borró de su rostro. Por esa fuerza que siempre llevó a su corazón. Porque Lura es la dueña de su propia historia y porque su historia es un ejemplo de valentía y perseverancia. Para aquellos que alguna vez han sentido que están perdidos solo en medio de la tormenta, que la Lura duela jamás a recordar quién es Lura. Porque eres una persona única y especial con cada paso que das, con cada paso obstáculo que superas. Hasta estar demostrando al mundo entero que eres capaz de lograrlo y que tus sueños se hagan realidad. Porque te lo mereces más que nadie en este mundo mágico y lleno de color.